Estamos súper contentos porque en el marco de los programas de internacionalización que tiene la Secretaría de Políticas Universitarias, por primera vez la universidad está participando activamente y con la idea de concretar y materializar los proyectos que puedan llegar a presentarse. Dos programas relacionados con carreras de arte. El programa MAGA está en su segunda convocatoria que está cerrando el 21 de abril. La idea es asociarse con un país de América Latina y el Caribe, con alguna universidad de algún país de América Latina y el Caribe. El programa MAGA apunta a la movilidad de estudiantes que van a ir a hacer un tramo académico a alguna universidad del extranjero que le representen créditos en la cursada de su carrera. Cuando estos alumnos vuelven, la responsabilidad del proyecto es que hagan un seminario, un encuentro, un taller en el cual hagan la transferencia de sus conocimientos adquiridos a la comunidad educativa. El programa INNOVAR tiene una gran diferencia con el programa MAGA porque sus destinatarios son un poco diferentes. Primero, el socio fundamental es Francia y las universidades nacionales deben asociarse en red con otra universidad argentina o institución de educación superior. El objetivo es fortalecer los proyectos institucionales además de colaborar con la formación de los recursos humanos, o sea, los docentes. Está destinado a estudiantes de posgrado, docentes, investigadores y coordinadores de los proyectos institucionales. Nuestra idea, igual con el MAGA, es fortalecer las carreras de grado y de posgrado en el caso de INNOVAR, en la rama del arte, en todas sus disciplinas, la interdisciplinaridad y el trabajo colectivo. Gracias. Gracias.